Un cordial saludo a todo el que me escucha, hoy es 11 de noviembre del 2020, les habla el meteorólogo Rubén García con información actualizada sobre la tormenta tropical ETA y su futuro movimiento sobre la región de Florida. A la hora de grabar este video son las 8 de la mañana, hora estándar del Atlántico y les grabo este video especial debido a que lo que es la tormenta tropical ETA se ha organizado un poco durante las últimas 6 horas y un avión que hace huracanes estuvo confirmando de que este sistema tiene vientos máximos sostenidos de 70 millas por hora. Así que esto lo convierte en una tormenta tropical fuerte, casi huracán y el centro de circulación se estuvo relocalizando más hacia el noreste de lo que se había anticipado durante el día de ayer por lo cual ahora se espera que este sistema esté entrando justo al norte de lo que sería la ciudad de Tampa durante la noche del día de hoy o la madrugada de mañana miércoles. Algo curioso es que cuando vemos esta imagen de satélite de infrarrojo notamos claramente que la intensidad de esas tronadas ha ido disminuyendo durante las últimas horas. Esto va a la par con lo que habíamos comentado de que este sistema iba a encontrar condiciones no muy favorables para un fortalecimiento significativo. Sin embargo, el pronóstico oficial indica que es posible que este sistema continúe fortaleciéndose un poco durante las próximas horas e inclusive se pronostica que llega a ser un huracán de categoría 1 con vientos máximos sostenidos de 75 millas por hora según se mueva hacia el norte-noreste moviéndose sobre la región oeste de Florida. Así que como podemos ver en esta imagen de Radal Doppler, claramente aquí vemos ese centro de circulación y vean como todas esas bandas asociadas a este sistema que tiene bastante lluvia y algunos vientos en ráfagas comienzan a afectar los sectores del oeste de Florida y las condiciones del tiempo seguirán deteriorando durante el día de hoy según este sistema continúa moviéndose paralelo a la costa. Así que los residentes de esta zona incluyendo lo que es la ciudad de Tampa deben de estar muy atentos debido a que ahora se pronostica que este sistema estará llegando a su región como una fuerte tormenta tropical. Aquí tenemos la más reciente trayectoria del centro nacional de huracanes, esta era la posición de la tormenta tropical ETA, como pueden ver ya para la tarde de hoy se espera que sea un huracán de categoría 1 y luego entonces tomar ese giro hacia el noreste acercándose para lo que sería el jueves en la tarde y entrando justo al norte de la ciudad de Spring Hill en Florida, como pueden ver también está bastante cerca de lo que sería la ciudad de Clearwater y Tampa, así que todos ustedes en esta zona deben de estar preparándose para el impacto de una tormenta tropical. Este sistema estará afectando a la región de Tampa en su punto más cercano durante la madrugada del jueves y como pueden ver se ha emitido un aviso de tormenta tropical desde Cape Coral hasta St. Petersburg y también se ha emitido una vigilancia de huracán que se extiende desde lo que sería Clearwater, Tampa, incluyendo la ciudad de Spring Hill. Así que nada, este vídeo lo grabé para ese adelanto, les quería también enseñar esta imagen que en donde ven en amarillo es las zonas en donde se anticipa que se estarán sintiendo vientos en ráfagas de fuerza de tormenta tropical, así que si usted vive en algunos sectores que ubican en este sector deben de estar preparándose para recibir bastante lluvia y ráfagas en vientos que pueden causar que algunos árboles se caigan y algún problema con el servicio de energía eléctrica. Pues eso sería todo por el momento, les grabé este vídeo solamente para notificarles a nuestros amigos en esta región oeste de Florida de que deben de estar preparándose durante el día de hoy para el impacto de una tormenta tropical y entonces estaremos pendientes a cualquier eventualidad o cualquier noticia nueva en relación a este sistema. Durante la tarde de hoy o la noche les grabo un nuevo vídeo y a nuestros amigos en Centroamérica pendientes debido a que en la tarde o la noche de hoy estaré abundando sobre el invest 98 l que amenaza con convertirse en un ciclón y afectar a la región para comienzos de la próxima semana. Que pasen todos muy buen día.